¡Woo! Y sigo el palito acudando No, no tenia valor, no tenia valor Uy, voy al palito, voy al palito ¡Luna, luna! ¡Uy, este man tenía un montón! ¡Cuasi, cuasi! ¡Carajo! Bueno... Lo hice moverse para aquí no matar ¡Nah! ¡Eso! ¡Contacto! ¡Un recuerdo aliado en camino! ¡Uy, va, que mal, tendencia de atacar! ¡Nargando! ¡Ay, no! ¡Si! ¡Carajo! ¡Suerte! ¡Uy, no me la puse! ¡Hace, si! ¡Gracias! ¡Hasta! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Es enserio que me lo... es enserio que me pega el... ¡Fora! ¡Maldita sea! ¡No le he podido dar a ninguno! ¡Uy, hay uno aquí! ¿Qué crees que no vio el UAV pendejo? ¡Está encargando! ¿Qué tal? UAV ¡Ahhh que hueva me atoré y me conté lo mismo! ¡Uy! ¡Case 7! ¡Ahhh! ¡Nah! Estaba recargando ¡Muerto! ¡Muerto! ¡Ah! ¡Juro! ¡Uy! Se la puse ¡Ahhh! ¡Ahhh! Debe haber gastado la termita ¡Ahhh! Debe haber muy arisen ¡Muerto! ¡Lata igual! ¡Aaah! Y el aire mi peor ¡Uy! No da mucho atras ¡Ugh! ¡Muerto! ¡Uy! Buenísimo! Buenísimo ! No sé si el náype está en el lado ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! Lo hice muy pronto Me he hecho el patelogra de nada ¡Ah! Tiene escudo ese puto ¡Uy! ¡Se la puse a través del humo! ¡Uy! ¡Se la puse a través del humo! ¡Uy! ¡Soy el héroe! ¡Soy el héroe! ¡Uy! ¡Me lo llevé! ¡No sé que así ni a llegar! ¡No sé que así ni a llegar! Espere... ¡Buenísimo! ¡Buenísimo! ¡Vamos, buenísimo! ¡Uy, da, papa! Ahora sí Vaya, el comienzo de la lluvia de los ruchos Tranquilo también, chévere No, es que el beatle está en mi beatle ¡Ah, cierto! ¡Se murió! ¡Uy! Tranquil Y los cuatro primeros más de 100 kills ¡Es que partido y huevos! ¡Qué barrida tan hijo De la burguesa! ¡Que le metimos! ¡Uy, le dejé más negra! ¡Jajaja! ¡No, no te goles! ¡Te goles! ¡Lo quemé! ¡Lo quemé! ¿Eso qué? ¡Ah, es un... ¡Sí! ¡Muy bien! ¡Listo para salir! ¡Ah! ¡Me hizo falta uno! Creo que se me ponen de encargar ¡Woo! Hay uno en el siguiente día ¡Jejeje! ¡Pero saqué el beatle al puto! ¡Ugh! Ya hay un beatle Te voy a esperar por que llegue ¡Vamos! ¡Aaaah! ¡Está en el otro lugar! ¡Uy! ¡Fallé! ¿Cuántos son los dos? ¡Uy! ¡Tiene última batalla de este puto! ¡Ven acá! ¡Ven acá! ¡Ven acá! ¡Ven acá! ¡Ven acá! ¡Vamos! ¡Locuro! ¡Jejeje! ¡Que la puse! ¡Por acá! ¡Está ahí está ahí está! Ay hijo de la burger Ay puta, la última batalla Ya me puedo ir tranquilo a la puerta Está abierto, está en el chiquete Ay caral Ay esta cosa No, 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 no No, 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 no IBM ¡Aye! No lo he estado de cagar con el pos straw Du dedos hijos de putas Yo te doy mis copitas Tranquil Es el man de 100 Ya cerraron ese Merda merda se quedaron botones Como 10 Negro ESE HUEPUTA Es que le batean el El mas oscuro 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 Ella deposite las 5 que se enfulta Uy, tranquilo Uy, tranquilo Si, mamut Hoy cumple 3 años de cazar Que eso es De fularme los a todos ahi Faltó, faltó chicho Faltó cargador mas grande Uy, ya mami Imagines que Solicitando reconocimiento a Me quedo un trato Buenisimo Tengo mello Tengo mello Tengo mello Uff Yo se le aprecio Mal que hace que iba a ser que la termita Uff Tenemos la delantera A los dos Jejeje Que estas ahi ah Jejeje No Fajero Confirmando baja enemiga Sollicitando reconocimiento a los agar5 Ahhhh ¡Perdita! ¿Qué onda será? ¡Piro doser! ¡Piro doser! ¡Na! ¡Mira el reto! ¡Mira el reto! ¡Mira el reto! ¡Carajo! ¿A dónde vas, pa? Quiero que arriba se quede Llevo 7 chucha Bajo de puta, pero que asco Uy Uy, a los dos papá Ey, como que la delantera se da Después de eso Dando reconocimiento aéreo No, no, no Ah, maté un man con una saca Muy bien Cierto, lo vi Ay, como falle eso Nah Tengo la importancia Amenaza a la gente de entrada Pago despegado Ok Retargando Listo para la misión ¡Marega se me caldo las dos! No, marega, pero se la pasa cambiando arma No, mierda, está tocado Reconocimiento aéreo No Buenísimo La alfa y como una Ah, me falta una baja para los vitores Uy Eso vino con nombre Ah no, eso estoy bien Era mío Pero si, bajo el nombre Icodrupus Con las pistas Ya no te iba a sacar su vitalidad Seguro Chupa, chupa Chupa, chupa Jejejeje, puto Confiamos Reconocí a mi Ay Si Ay Ay Fue Fue ¡Aquí está! ¡Está atacando granada! ¡Aquí está el enemigo para salir! ¡Tiempo, cargador! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Qué mierda de ese co... ¡Aquí está funcionada! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Señor 6-2 de la Zeta! ¡Vamos! ¡Aquí está! ¡Vamos! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Ay, qué ro... ¡Viva un batido! ¡Uy! ¡Uuuh! ¡Uhh! ¡Uhh! ¡Y casetas! ¡Ay por boquita! ¡Ay por boquita! ¡Ay por boquita! ¡Ay por boquita! ¡Vamos! 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 ¡Ahhh! ¡Baila! ¡Baila flaco porca automático! ¡Ah! 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 ¿Cómo me mataron? ¡Ah! ¡Ah! ¡Está abatido! ¡A ver! ¿Quién tiene eso? ¡Woo! ¡Muy buenísimo! ¡Muy buenísimo! Jajaja Deja de p*** Espera que a ver Jajaja ¡Ahh! Le ejecute Jajajajaja ¡Jajaja! ¡Ale! ¡Ahh! ¡Ahh! ¡Jaja! Ejecutado Jajajajajaj ¡Ahh! ¡No me da! ¡Por favor, por favor! ¡Aaah! Estoy defendiendo tu... ¡Contacto! ¡Uy! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡No! ¡Me voy a cambiar el dardo! Después se le dio un dardo al panito y era detrás mío. Pero ¿por qué? ¡Háganle! 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 ¡Lo juro! ¡Lo juro! ¡Se fue! ¿Puedo quitarlo? Sí, sí, lo que escuché, se salió. ¡Ja, ja, ja! ¡Aaah! ¡Muy buenísimo! ¡Tenía 6! ¡Este tipo de puta! ¡No! ¡Vendo, vendo, vendo! ¡Guardamos! ¡Acabé! 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 ¡Eso! ¡Por fin! ¡Y tú por hoy! ¡Por fin!